Y continuando con el tema educativo, el día de hoy, como fue anunciado, fueron paralizadas las oficinas centrales del colegio de bachilleres por la falta de pago por algunas situaciones que se deben al personal sindicalizado. También anunciaron el día de ayer que no paralizarían clases, sin embargo, asegura el secretario general de este sindicato, no fue por petición de ellos, sino fue solidaridad. Además, algunos delegados de los diferentes colegios decidieron apoyar, parar clases a excepción del plantel número uno. Esta es la información. Este martes, docentes que integran el sindicato del colegio de bachilleres pararon las oficinas centrales, como ya lo habían dicho. Además de la falta del pago de la última quincena del mes anterior, también refirieron otros acuerdos que la dirección no ha cumplido a este gremio. ¿Qué es lo que tiene que ver con la basificación de alrededor de 150 compañeros, tanto docentes como administrativos? El compromiso era que por lo menos el día 31 de enero tuvieran su dictamen de basificación emitido por la comisión mixta correspondiente para tener la certeza de que ya tenían su estabilidad en el empleo. Por ello separaron actividades administrativas y la mayoría de los planteles educativos, a excepción del plantel uno en Zacatecas. La gran mayoría de los planteles en el estado está paralizado, no se convocó por consejo a decir verdad, fue a solidaridad de todos los planteles a través de los delegados de paralizar las labores. Los 19 planteles que faltan de cobrar su quincena, pues están totalmente parados. Aseguraron que si el pago no llega en próximas horas, la toma será indefinida y emplazarán la huelga a finales de esta semana. Una vez recibido el pago nosotros nos levantaremos notificando que vamos a emplazar a huelga por los demás incumplimientos. Con imágenes de Gerardo Sosa, Fabiola López, Noticieros Televisa.